Ricitos de oro y los tres osos. Había una vez, en una casita en el bosque en la que vivían papá oso, que era grande y fuerte, mamá osa, quien era dulce y redonda, y el pequeño bebé oso. Todas las mañanas, mamá osa preparaba con cariño el desayuno de los tres. Una gran sopa de avena para papá oso, otro mediano para ella y un pequeñito para el bebé oso. Antes de desayunar, salían los tres juntos a dar un paseo por el bosque. Un día, durante ese paseo, llegó una niña hasta la casa de los tres osos. Estaba recogiendo juncos en el bosque, pero se había adentrado un poco más de la cuenta. Pero qué casa tan bonita, ¿quién vivirá en ella? Voy a echar un vistazo. Era una niña rubia, con el pelo rizado, como el oro, ya que a todo le llamaban Ricitos de oro. Como no vio a nadie en la casa y la puerta estaba abierta, Ricitos decidió entrar. Lo primero que vio es que había tres sillones. Se sentó en el más grande de todos, el de papá oso, pero lo encontró muy duro y no le gustó. Se sentó en el mediano, el de mamá osa, pero le pareció demasiado mullido. Y después, se sentó en la mecedura del bebé, pero aunque era de su tamaño, no tuvo cuidado y lo rompió. Rápidamente, salió de ahí y fue entonces cuando entró a la cocina y se encontró con las tres sopas de avena. ¡Qué rico! Decidió probar un poquito más el grande, el de papá oso, pero estaba demasiado caliente y se quemó. Probó el mediano, el de mamá osa, pero lo encontró demasiado salado y tampoco le gustó. De modo que decidió probar el más pequeño de todos. ¡Qué rico! Está muy dulce, como a mí me gusta. Así que Ricitos de oro se comió todo entero. Cuando acabó, le entró el sueño y decidió dormir la siesta. En el piso de arriba encontró una habitación con tres camas. Trató de subirse a la más grande, pero no le llegaba, porque era la cama de papá oso. Probó entonces la cama de mamá osa, pero la encontró demasiado mullida, así que acabó por acostarse en la cama del bebé oso, que era de su tamaño, y allí se quedó plácidamente dormida. Entonces llegaron los tres osos de su paseo y rápidamente se dieron cuenta que alguien había entrado a su casa. ¡Alguien se ha sentado en mi sillón! Gritó papá oso enfadado. ¡En el mío también! Dijo mamá osa con voz dulce. ¡Hay alguien que ha roto mi mecedora! Dijo bebé oso muy triste. Entraron en la cocina y vieron lo que había pasado con su desayuno. ¡Alguien ha probado mi desayuno! Gritó papá oso enfadado. ¡Parece que el mío también! Dijo mamá osa con voz dulce. ¡Alguien ha comido el mío! Dijo bebé oso llorando. De repente, el bebé oso miró la habitación y descubrió a su invitada. ¡Mirad! ¡Hay una niña en mi cama! Justo en ese instante, Ricitos de Oro se despertó, y al ver a los tres osos delante, se asustó mucho y pidió disculpas. ¡Discúlpenme! No lo volveré a hacer. Yo... No hay problema, querida. Sí, no lo vuelvo a hacer, sé que tiene que respetar. Y desde ahí, nunca volvió a entrar a casas ajenas, ni tomar lo que no era de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!